Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Noticias Royale Vamos a ver la fecha oficial de cuando saldrán los rompemuros y su posible precio También vamos a probar los dos huecos para evoluciones que ya están activos Así que siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar Vamos a comenzar por la fecha de salida de los rompemuros Esta información es oficial publicada por Royal API Nos pusieron, como mencionamos en el blog, los rompemuros evolucionados estarán disponibles Mediante una compra dentro de la aplicación O sea, en la tienda del juego el 14 de febrero El precio aún no está decidido, pero puedes esperar que ronde los 10 dólares Es decir, más barato que el pase diamante, pero más caro que el pase de oro En esta tienda la evolución combinará con un gesto no exclusivo, con un emote Que al no ser exclusivo saldrá más adelante en la tienda por 250 gemas Así que no os preocupéis para todos aquellos que no compréis la oferta También nos dicen, como de costumbre, una vez que la evolución esté disponible para todo el mundo También podrás usar los fragmentos de comodín para poder desbloquearla Todo el mundo que tenga fragmentos de comodín guardaditos Podrán tener esta evolución sin comprarla si se los meten Evidentemente todo el mundo no tiene esos fragmentos Yo por ejemplo sí que los tengo, los voy guardando cada temporada y no los uso Y tengo ahí, no sé si son 5 o 6, con lo cual podría desbloquearla sin tener que gastar dinero Decidme en los comentarios quién de vosotros tiene pensado comprar esta oferta O quién tiene guardaditos los fragmentos de comodín para poder evolucionarla Y ahora nos vamos para el juego a probar los dos huecos de evolución que ya están activos Ya estamos aquí en el juego, antes de comenzar os voy a enseñar unas cositas Lo primero es que vamos a recoger el premio diario que son 600 fichas de temporada Ahí la tenemos totalmente gratis para después llegar a tener la evolución gratis Bien, también os quería enseñar, mirad, que guardé todo lo del Pass Royal de la temporada anterior Ya sabéis que me lo regalaron, me lo regaló Carlos Varela, un suscriptor Y mirad, se guarda absolutamente todo Los comodines, las fichas de temporada, la skin, absolutamente todo Con lo cual, si compráis el pase y no tenéis en qué gastar las fichas de temporada Guardarlas para la siguiente temporada Es un buen tip para poder, digamos, no malgastar si te sobran fichas de temporada Esto tenéis que saberlo porque es súper importante Al igual que mirad, en la caja, tengo aquí 1100 fichas de estandarte Que fui acumulando porque al conseguir todos, pues ya te deja acumular, acumular, acumular Y si os sobran también fichas de temporada, las podéis comprar en la tienda de temporada Para acumular muchas y al principio, cuando comience la temporada Digamos, gastarlas y ya comprar todas directamente Como podéis ver, yo tengo 1000 No sé cuántas me va a dar para poder comprar Pero igual me da hasta... A ver cuántos vale la tercera Me da para todas, yo creo que me da para todas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver Esta del caballero dorado Es la leche, ¿vale? Es la monda Vale, vamos a seguir Vamos a intentar comprar todas, vamos allá Y a ver cuántas me quedan No me estoy fijando en las que me quedan Simplemente, como ya las has visto y he subido un vídeo donde las muestro Vale, tenéis en el canal un vídeo donde muestro todos esos estandartes Y los emotes donde se consiguen con más detalle Pues miradlo ahí, ¿vale? Aunque todo el mundo pues lo puede ver evidentemente dentro de la caja de estandartes Bien, ¿cuántos me quedan? A ver Me queda uno Con lo cual, como veis, ya los tengo todos Y a partir de ahora, vuelvo a acumular para la siguiente temporada Y así ya la siguiente temporada cuando comience Pues tendré otra vez Todas las fichas de estandarte Para poderlos comprar todos de una sola tacada Así que chicos, estos tips guardarlos Y ahora vamos a ver los matos que os tengo preparaditos Y los dos huecos Como podéis ver, mi mazo Para todos aquellos que visteis la temporada pasada Cuando llegué a Liga 10 con este mazo Que lo comenté Os dije, la siguiente temporada tendré mis dos cartitas evolucionadas Pues bien, aquí le tenéis este mazo Lo vamos a probar y os lo voy a enseñar Creo que funciona súper, súper bien Y es muy fácil de usar Todos aquellos que no tengáis la reina arquera Que mucha gente me preguntó Podéis poner el principito Y si tampoco lo tenéis Porque puede ser que no lo tengáis O no lo tengáis a un buen nivel Podríais poner el arquero mágico Así que chicos, una carta Digamos Y incluso también podríais poner el fantasma ¿Vale? También podríais poner el fantasma Así que esas soluciones podríais tener Vamos a ver varios mazos Ya que están circulando por ahí Con doble evolución Como podemos ver este segundo De noble con reclutas Que es un mazo meta Que mucha gente ya lo estaba usando Sobre todo también con el duende gigante Así que yo no las tengo No lo puedo probar Y también tenemos aquí El típico de gran minero Con lanzafogos y monta Que este sí que lo podéis usar Incluso hay otro con minero Pero lo podéis usar con el espíritu de hielo Que está bastante bien No es una de las mejores Pero bueno, está bastante bien Y después tenemos el típico logbeil También podéis usar el caballero Con el espíritu de hielo Y por último tenemos El típico también de valquiria Con el, lo diré Con el, lo diré Hombre, que no me sale Con el multapuertos Pues bien, aquí tenemos Estos mazitos Yo voy a probar los dos mazos Que tengo cartas Para poderlos probar Evidentemente este Y el mío, ¿vale? Así que vamos a probar unas partiditas A ver si se nota Que la gente está usando Dos evoluciones O reventamos, ¿vale? O reventamos Porque si no Si la gente juega con una Y tú juegas con dos Pues tienes esa ventaja Vamos allá Vamos a probarlo Vamos a poner esto Para atrás Aquí Bien A ver contra qué nos toca Vamos a empezar Con nuestra bandidita Aquí la tenemos Bien Esto me huele a Bueno Voy a atacar por el otro lado ¿Vale? Necesito mis cartas aéreas Vale Vamos a tirar aquí una Oh, qué mal, tío Qué mal, qué mal, qué mal Porque eso está muy mal Vamos a intentar matar La lanzafuegos ¿Vale? Ahí, vale, vale No me importa Lo que me importa Es que he matado la lanzafuegos Con lo cual Eso ha hecho Que mi ariete Llegase perfectamente ¿Vale? Bien, a ver si mata la pilla ¿Vale? Mátala, por favor Vale, genial Voy a intentar proteger La lanzafuegos Muy bien Porque así la protegemos Bien, 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 bien Y esta lanzafuegos Madre mía Qué trabajo está haciendo Madre mía Qué trabajo está haciendo Ha defendido la derecha Ha defendido la izquierda Madre mía Qué mala suerte Para el amigo Que no tenía flechas Y le he reventado Solamente con la lanzafuegos Lanzafuegos MVP ¿Vale? Vale Y sigue matando Como veis Como disparo otra vez Ya alucino Madre mía Vaya reventada Le hemos hecho Vamos a tirar por aquí Nuestra reina arquera A ver qué tira nuestro amigo Y ahora Pues no tenemos que emocionarnos Porque si no Pues podemos perder Ya lo sabéis Voy a intentar matar A todo esto Antes de hacer la habilidad ¿Vale? A ver, a ver, a ver Vamos a intentar Vale Y hacemos la habilidad Simplemente para matarla ¿Vale? No me importa Lo único que quiero es matar eso Y a ver si me mata la lanzafuegos Ya sería la leche ¿Vale? Bien, 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 bien Lanzafuegos por aquí ¿Vale? Y mirad Porque voy a tirar aquí esto No, no No me vas a tirar esto ¿Vale? Ahí damos un zap Vale, genial Paramos todo Y Hacemos contraataque Si me da tiempo Voy a tirar aquí esto Para que no me mate Ni la lanzafuegos Ni la arquerita ¿Vale? Que queden vivas Como veis Jugada maestra Vamos a matar A esas dos pillas Porque me molestan mucho Aunque yo creo que incluso La hubiera matado Vale, chicos Ahora tengo aquí Mi lanzafuegos Evolucionada ¿Vale? Con lo cual Vamos a reventar Todo eso ¿Vale? Mirad Que reventada Genial Tiramos esto por aquí Y evidentemente Tenemos a nuestras Arqueritas también Evolucionadas Y reventamos Todo Absolutamente Todo Reventado Metemos No tiene Encima no tiene La bola de fuego Para matar todo Con lo cual Tiramos aquí Otra lanzafuegos Y las tres coronas Como veis Mi macito Esta temporada Creo que va a estar Muy Muy bien Decidme en los comentarios Que pensáis vosotros Vamos a probar El del montapuerco Vamos a poner esto A desbloquear ¿Vale? Y vamos a probar El del montapuerco Porque tengo la valquiria Evolucionada Y evidentemente Así podemos probar Este potencial Vamos a abrir esto Para hacer más huecos Y a recoger Ah mira Tengo aquí más Genial Vale El que he cogido antes Era de ayer Por eso me ha dejado Coger otro ¿Vale? Vale Bien Vamos a ver La valquiria evolucionada Que evidentemente Al tener dos evoluciones Este mazo Es la leche Incluso mira También tiene espíritu de hielo Que cuando tuviese 3 Pues ya sería la monda ¿Vale? Vale Vamos a meter aquí La tesla Que puede ser Una muy buena opción Y aquí Pues Nuestros Ways Ahí están Con un tronquito Para intentar Detener esto Que no lo vamos a conseguir ¿Vale? No sé si Bueno Me van a dar los dos Incluso Y bueno Mi mazo cicla muy rápido Con lo cual Voy a intentar Tirar esto Para que Mi rival No le dé tiempo A ciclar la tesla No sé si le ha dado tiempo A ver que tiene Ah Mega caballero Wey Vale 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 Bien No importa Porque tenemos Nuestra valquiria Y mirad Voy a hacer el truco Del almendruco Porque la voy a tirar aquí ¿Vale? Para que Evidentemente Salte Y las dos torres Les peguen ¿Vale? Como veis Aquí vamos a tirar esto A ver si resiste Un poquito más Bueno Vamos a matarlos bien ¿Vale? Como veis Bueno Genial Genial Nos ha ido bastante bien Porque hemos matado Con nuestra valquiria Y la Y la Y la Y la lanzafogos A su mega caballero Chicos Y su Eh Su Principio oscuro Está muy bien el intercambio ¿Vale? Tiramos esto por aquí ¿Vale? Matamos todo Genial Muy bien Ahora Vamos a hacer el truco Del almendruco ¿Cuál es? Tirar El 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 Jolín El Jolín El El Montapuercos Con El terremoto ¿Vale? Vale Vamos a hacerlo Porque creo que no se lo va a esperar ¿Vale? Tiramos esto Esto Y tenemos terremoto ¿Vale? Así hacemos Esto Bum 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 Genial Y creo que el monta va a dar una vez Eso es Ese es mi niño Dos veces Ese es mi niño A la próxima Tenemos chicos El Eh Tenemos Digamos Evolucionado Vamos a tirar esto por aquí Para poder Reventar todo eso Incluso voy a tirar el El espiritillo ¿Vale? Vale Genial Muy muy bien Como veis El espiritu ha sido God Y mi lanzafogos No va a morir Vamos a tirar Nuestro Montapuerco Con nuestro Terremoto Porque si no ganamos con el montapuerco Ganaremos con el terremoto ¿Vale? Con lo cual vamos a proteger Nuestra lanzafogos Como antes Está genial Ahí lo tenemos Tenemos nuestra valquiria No wey Bien 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 No he conseguido Ahí está Quería tirar Dos lanzafogos ¿Vale? Tiramos esto por aquí Y vamos a Reventar ahora mismo Con nuestro Montapuerco Porque tenemos Dos lanzafogos En el campo de batalla Tenemos el terremoto Tenemos la valquiria Y tenemos aquí Muchísimas cosas Como veis Ahí pega Nuestro montapuerco Perfectamente Creo que estamos A tiro de terremoto Con lo cual Ya ganamos la partida Como veis Este mazo Si que se notan Las dos evoluciones Habéis visto Que se notan ¿Vale? Se notan El tener Dos evoluciones Como veis Hemos ganado Yo creo que Bastante Bastante fácil La partida No sé que pensaréis vosotros Pero ha estado la partida Totalmente controlada Todo el rato Así que chicos Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Que me digáis En los comentarios Que dos evoluciones Vais a usar vosotros Porque yo creo que Prácticamente todo el mundo Tiene dos evoluciones Y ponerme la palabra Por ejemplo Por ejemplo Comodín Para yo saber Que habéis visto el vídeo Completo Y hasta el final Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias por ver el vídeo!